Hola chicos, hoy estaremos abriendo las cajas de armas Profesor Dementes, como también las cajas de armas a las victoriosas, así que acompáñenme en a ver cómo fue mi suerte, pero antes te agradecería que te suscribieras al canal y activaras la campanita de notificaciones para que Youtube te notifique cada vez que suba contenido, hay una cosa más y ya no te ama. ¡Oh my god! ¡Wow! ¡Santa madre! ¡Ahorita vemos qué pedo! Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Es bellísimo. Mi momento ha llegado. ¡Eso! ¡Te pasas, hijo! ¡Te pasas! ¡Quedé como un tonto anoche!